Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas mató a Gulumbaktas después de la impactante decisión que tomó. El apuesto actor Barbaktas dejó asombrados a sus fans con la impactante decisión que tomó recientemente. El famoso actor eliminó todas las fotos de su esposa Gulumbaktas de sus cuentas de redes sociales, lo que provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores. El hecho de que Gulumbaktas no hiciera ninguna declaración después de este movimiento en sus cuentas de redes sociales aumentó aún más las sospechas sobre una posible crisis en su matrimonio. Barbaktas, conocido por sus papeles en varias series de televisión, siempre ha sido muy reservado sobre su vida privada. Sin embargo, sus fotografías que muestran momentos de felicidad y amor con su esposa Gulumbaktas fueron una excepción a esta regla. La repentina desaparición de estas fotografías ha dejado a muchos preguntándose qué pudo haber pasado entre la pareja. Los seguidores de Barbaktas notaron rápidamente estos cambios en las redes sociales y no dudaron en expresar sus preocupaciones. ¿Qué está pasando entre Barb y Gulumb? La pregunta se repitió frecuentemente en los comentarios. Otros enviaron mensajes de apoyo y aliento tanto a Barb como a Gulumb. Sin embargo, ni Barb ni Gulumb hicieron una declaración pública sobre este tema. Las especulaciones han variado ampliamente, desde una simple disputa matrimonial hasta una posible separación. Fuentes cercanas a la pareja sugieren que pueden estar pasando por un momento difícil, pero aún no ha llegado ninguna confirmación oficial. Un amigo cercano de la pareja comentó, Las relaciones tienen altibajos y lo que ves en las redes sociales no siempre refleja la relación. Esperamos que puedan resolver sus diferencias. Barbaktas es conocido como uno de los nombres respetados en la industria del entretenimiento turca. Estas especulaciones sobre su vida privada pueden afectar negativamente a su imagen pública y a su carrera. Sin embargo, sus fans le muestran su apoyo incondicional y dicen que lo apoyarán sin importar lo que esté pasando en su vida privada. El silencio de Gulumbaktas aumentó aún más las especulaciones. La ausencia de momentos felices previos y de intercambios de apoyo mutuo con Barb añade más misterio a la situación. Las publicaciones de Barb en las redes sociales reavivaron los rumores sobre su cercanía con Yamur Yuxel. Aunque Barb, quien se sabe que trabajó con Yamur y tuvo una relación romántica en el pasado, negó esta relación, la coincidencia de los eventos hizo que algunos fanáticos especularan nuevamente. Mientras los aficionados esperan el comunicado oficial de Barb o Gulum, la incertidumbre continúa. Las relaciones son complicadas y los problemas personales suelen resolverse mejor fuera de la vista del público. Los seguidores de Barb esperan que ambos encuentren paz y felicidad, sin importar cuál sea la situación. La eliminación de las fotos de Gulumbaktas de las cuentas de redes sociales de Barbaktas creó una ola de especulación y preocupación entre sus seguidores. Si bien la situación sigue siendo incierta, los fanáticos de Barb continúan apoyándolo y esperan que todo se resuelva de la mejor manera posible lo antes posible. Personas cercanas a la pareja empezaron a hablar de la situación, aunque tímidamente. ¿Cómo afectará este evento al futuro de la pareja sigue siendo una cuestión de curiosidad? Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares.